Yo soy Comcel, desde la Guadira hasta Pasto. Yo soy Comcel, porque la carretera es mi vida. Porque respiro libertad. Yo soy Comcel, porque puedo trabajar sin estar encerrado. Yo soy Comcel, porque me da tranquilidad. Porque me ha permitido descubrir lo hermosa que es Colombia. Se mire como se mire, siempre hay más razones para decir Yo soy Comcel.